Bueno, hola gente, bienvenidos a otro gameplay retro de este juego de Famicom. Como verán, vamos a jugar este juego que se llama Chouhiku Chouzai Macros. También conocido como Macros. Un juego hecho por Namco en el año 1985. Que bueno, ya van a ver de qué trata este juego. Bueno, no perdamos más tiempo, empecemos con esto. Empezamos con esta chica que va a tocar. Bueno, se circulan. Bueno, y nos muestra que el puntaje alto 100.000 puntos es. Bueno, como verán, este juego, según investigué, está basado en un anime de los años 80, creo. No sé si Robot Edge o alguno de esos animes, no sé. Bueno, según investigué, dicen que de una de las sagas de Robot Edge está basado este juego. No sé, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Está basado en una de las sagas del anime Robot Edge. Que salió en... Creo que salió solo en Japón, no sé. No estoy seguro. Pero bueno, el objetivo de este juego tenemos que... Vamos controlando esta nave tipo Transformer. Tenemos que pasar por varias bases enemigas para pasar de nivel. Bueno, este es uno de otros juegos... Otro juego que jugaba... Que tuve en el Family, que le dediqué tiempo. Vamos. Bueno, y al final de cada nivel tenemos que destruir... El núcleo de la base para poder avanzar de nivel. Bueno, ahí destruí el primero. Pase el primer nivel. Ahora nos vamos... Al segundo. ¿Se te juego? Sí, espero que les guste. Así que bueno. Sí, este juego. Los botones son los siguientes. Con el B disparamos. Bueno, yo estoy usando el turbo. Los botones de turbo. Y con el A podemos cambiar... Podemos cambiar de... Transformación, dependiendo si nos movemos... Donde nos movamos. Tener cuidado con esas bolas con pinches. De esta parte. Hay que matar a todos los enemigos. Sí, cada vez que llegamos hasta la entrada... De la base, tenemos que... Eliminar a todos los enemigos. Bueno, tenemos que derrotar... Destruir la base... Antes de que se acabe el tiempo. Porque si... Si se acaba el tiempo... Creo que perdemos, sí. Bien, alcancé rápido. Puntaje alto. Lo hice bien este nivel. Ahora vamos al tercero. Bueno, igual este gameplay consiste... Bueno, va a consistir en llegar hasta donde pueda. Y como mínimo conseguir... Más de 100.000 puntos. Güey, me convertí. Me cambio de robot. Tipo transformer, parece. Sí, la nave se puede convertir tipo en... El robot. Transformer, algo así. Muy parecido. Sí. Bueno, que hay que tener cuidado. Sí, en este juego también tenemos que tener cuidado de no perder una vida. Prestar mucha atención a la barra... A la nafta. Cada vez que nos golpea un enemigo hay que tener cuidado porque... Nos quitan... Nos quitan... Nos quitan nafta. Si nos... Si nos quedamos sin nafta... Chau, perdemos... Nos quedamos sin el... Con el tanque vacío... Perdemos una vida. O sea, se hace pedazos. La nave... Uy... Vamos, vamos. Ahí está. Pasé. Uy, casi me mataban. Ahí está. Un cuarto nivel. Ahora... Bueno, igual hasta donde puedan. No me acuerdo hasta qué nivel llegué, pero... Pero bueno, igual juego bien. Soy bastante bueno en el juego. Bien. Sí. Si quieren... Sí, les recomiendo que siempre... Si quieren esquivar enemigos... Cuando tengan la energía baja, manténganse bien abajo. Como... Como... Truco. Uy, más bolas con pinches. Si, la música de este juego está buena. Si. Si que se nota que es de anime. Como de un opening... Del opening de un anime. Parece. Si. Creo que es. Si. Es del opening de un anime. Uy. Cuidado. Bien. Siempre cuando llegamos a la base nos dicen... Attack. Que ataquemos. Bien. Recuperé energía. Vamos, vamos, vamos. Toma. Y siempre, cada vez que destruimos esta base... Esas bases siempre... Explota parpadear con unas luces que parpadean. Así que bueno, tengan cuidado. Para los que tengan problemas... Con esas luces... Tengan precaución. Si no... Algo les puede pasar. Algo les puede pasar. Ay. Aargh. Una vida menos. Ay, me quedan... Creo que... Tres. Porque me dieron una vida. Cuando pasé por puntos, creo No me acuerdo Ahí está Toma Morita Bien, recupera energía Justito Antes de que Oh Eh, falta mucho, ¿no? No, ahora falta poquito Cuando aparecen las bolas con pinche Significa que nos estamos acercando Hoy Están dando Bueno, a partir del nivel 3 te ponen Ah, me mataron otra vez Bueno, a partir del nivel 3 te ponen siempre cuando entras, llegas a la base te ponen esos cañones Que te disparan balas Que te disparan balas Y acá, a partir del nivel 5 ya me empiezan a matar La verdad Toma Toma Si, me acuerdo con los cartuchos que me venía este juego del Family Me venían con el nombre Me venían con el nombre Macros Si Todavía me acuerdo Era un juego muy fácil de conseguir para el Family Y si Si, la verdad cuando tenía el Family tenía juegos, juegazos muy buenos Incluso juegos que no salieron de Japón En la NES americana Eso es lo bueno El Family Que también traían a los cartuchos chinos Juegos que salieron Que nunca salieron de Japón Trajeron, si Eso es bueno Lástima que hoy en día ya No hacen así Family Games Así para televisores más modernos Cosa que deberían hacerlos Pero bueno Como estamos en una época donde ya Mucha gente no No está interesada Ya en estas consolas O están interesadas más en la calidad Bueno Por esa razón será Uy, uy, uy Ay, me mató Ah, perdí Bueno Se acabó En realidad tenía 3 vidas Bueno, y terminé con 400 mil 412 mil puntos En total Pero bueno Bueno gente Espero que les haya gustado este gameplay Y nos vemos en el próximo que suba Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.